Gladys, la bomba tucumana, sigue generando polémicas. Ahora la cantante sorprendió a todos por sus duros comentarios contra las artistas argentinas del momento, Tini y María Becerra. La música no me llega a mí, no me dice nada. Un camino que había iniciado recientemente Maxi Truzzo con sus duras críticas a Lali Espósito. Las chicas son divinas, lo que quieras, pero no son... No son rockers. Máximo exponente así de la... Máximo exponente de la grasada, ¿no? No, a la catar. Como si esto fuera poco, Gladys volvió a afirmar que es la única en su género musical. La única cantante de cumbia que hay en este país, en Argentina. Yo. No es la primera vez que la bomba se enfrenta con referentes de la cumbia y son históricas sus diferencias con Karina la princesita en otros cruces generacional. Soy de otra generación, yo soy de los años 90 y vos sos una chiquita de ahora. Otra polémica la enfrentó con Karina Cruset, la hija de otra referente histórica de la cumbia. La copotera que aparte es un cover, sí, lo conozco. No, es mío. No. Podés ir a Salahí. Andás a Díaz y vas a ver que es mío. Otro de los frentes abiertos de la bomba es su enemistad con Dalila, que hace un tiempo blanqueó su enemistad con la cantante tucumana y se despachó con todo. Hace 40 años que canta La Pollera Amarilla. La única vez que la vi fue hablando mal de mí. Si yo quisiera, yo sí podría hablar de ella. Un montón de cosas. Una vez más, la bomba tucumana arremetió contra todos, con dichos que buscan generar polémica y ponerla en el centro de la escena en los medios. Y ponerla en el centro de la hornalla, porque esto es momento de pava, más que nunca poner la pava. Guerra. Porque este tema, yo te digo, a mí me gusta escuchar La Bomba, porque ella, viste que ella no va, ella va fondo siempre, ¿viste? Sí, guerrera. ¿No? Obvio, siempre, nunca se calla de nada y siempre quiere remarcar ese criterio que ella tiene con respecto a los géneros musicales. Pero ahora qué pasó para que esté así tan caliente. Sí. Como una pava. Primero, que ella no necesita colgarse de nadie, que la nota y sus declaraciones están hechas en un contexto, hablando de la música en general, y que... No, pero pará, porque yo estaba viendo la nota y ella dice, princesita. Ahora es princesa. Digo, no estaba hablando en general. Dijo, dejen de decirle princesita. Bueno, yo trato de ser un poquito igual, Pablo. Pero lo dijo ella, que nadie estaba viendo, lo estaba viendo en vivo yo, no es que me lo contaron. Ella desmerece a sus colegas. Yo también estoy viendo la nota de los géneros. Ella es despectiva. Y si no quiere ser despectiva, es que analice cómo habla, porque tiene una manera de hablar que es despectiva. Hasta cuando hablaba de Gilda, parecía que estaba hablando como despectiva. Viste, cuando le ponen la foto de Gilda, como dice, no, a mí no sé si se va con todo respeto. Sí, a ver, la bomba tampoco es la única... Igual, chicos, nos están ayudando. Sí, a ver, guardan de la base que es la número uno. No lo dudo. Perdón, ese es el punto. Es una número uno. Como número uno, tenés que ser humilde. Porque si vos lográs una número uno, no tirás porquería por nuestra palabra a tus compañeros. Esto de ser a la princesita de vieja, me parece un horror. ¿Quién le dijo vieja? Chicos, perdón. Le dice princesa. Aparte con la cara. Yo, tiene que ser princesa, como diciendo, ya está grande para la princesita. Y ya lo dijo en el cantando esto. Es como que Gladys vuelve a tirar leña sobre el fuego. No, vos la estás interpretando. Bueno. Disculpame, porque ella no lo dijo. No, no lo dijo. Bueno, no sé. Yo es lo que interpreté. Y viendo la nota de Ventura, interpreto que es despectiva con los colegas. Y es una número uno, tiene que ser más humilde, porque aparte lo hacen lo que hace. Porque ella siente y tiene razón, en esto la voy a defender, porque siempre le pasa a pobre Gladys, que siempre la hacen como un costado. Eso es cierto. ¿Quién la hace un costado? Siempre. En general. Las colegas como que no la llaman y la cargan con eso de, ah, el único que canta es la pollena. No, porque ella frontal es una mina que se la banca o cuando ha saltado a defender al hijo. Siento que la relegan. Igual, perdón. Que su dolor tiene que ver con eso. Para, Dalila es frontal también, porque también habló de la bomba y entiendo que se enoje, porque también le dijo que no le gustaba lo que hacía. El único hit que tenía la bomba tucumana era la pollera amarilla. Karina también fue frontal. Pero me parece que desmerecer, porque si escuchás la nota, ¿viste la nota entera? Sí, pero no me pareció ese tono de ella. ¿Cuántas pueden decir que tienen un hit? Claro. ¿Cuántos años? Karina no lo tiene. ¡Vigente! ¡Vigente! Karina, no, bueno. Karina lo tiene. Para mí la número uno, para mí la número uno es Karina. Lejos. Ojo, no, no. No estás ayudando, Pampi. No, no, no. Es la número uno, Karina. No, no estás ayudando. Es mi opinión, chicos. Es la número uno. ¡Karina! Pampi, Karina es la nueva generación, porque a ver, Lía Cruzet, La Bomba, Lila, Childa, marcaron un camino. Karina llegó a ocupar como Rocío Quiroz, como Ángela Leiva. Para mí son todas buenas. Para mí no está buena la comparación. Cada una en su sitio. Porque son distintas todas. Claro, porque es como decir que todos los periodistas son los mismos. Pero también es cierto que ella genera la decisión. Hay buenos y hay malos. Hay más egocéntricos y menos egocéntricos. ¿Te vas a meter con los colegas? Yo no puedo creer. No, no somos todos iguales. ¿Qué le voy a decir a Pampito Windhoek? ¡Dale agua a la pava! No, pero tiene razón. También ella tiene un poco mucho ego. Sí. Porque habla. Ella no lo necesita, Marce, porque si no la destruyen. ¿Por qué lo necesita? Nosotros necesitamos decir Guido, Záfora. Es un desastre. No. No, pero ella le dice la nueva generación. Es maravilloso. Lo necesita para seguir en pie el ego, la bomba. La bomba también se le parece. Tiene una voz bárbara. Donde quiera que la contratan. Te ganaste un graf, Pampito. ¿Qué dice el graf? Para mí, Karina. Y sí, chicos, es la número uno. Ay, gracias. Bueno, pero... Espero que cuando venga Gladys la bomba tucumana se lo digas en la cara. Yo para... Gracias. Gracias por ver el video